Cuando estoy a su lado yo no soy igual No se que es lo que me pasa que me dejo dominar Tu cuerpo me enloquece, te quiero comer La paciencia se me acaba pues ya te quiero tener No soy un pervertido, por ti soy un mendigo y me convierto en Un romántico, lunático, fanático De tu cara tan bonita, de tus labios sin igual Romántico, lunático, fanático Por tu manera de hacerme un loco más Por ti Nació un sentimiento que no sé explicar Solo sé que te amo, que contigo quiero estar Tu mirada tan bonita que me hace soñar Y tu voz tan preciosa que me hace alucinar No soy un pervertido, por ti soy un mendigo y me convierto en Un romántico, lunático, fanático De tu cara tan bonita, de tus labios sin igual Romántico, lunático, fanático Por tu manera de hacerme un loco más Por ti Por tu manera de hacerme un loco más Y tu voz tan bonita, de tus labios sin igual Y tu voz tan bonita, de tus labios sin igual Y tu voz tan bonita, de tus labios sin igual Chau, chau, chau ¡No se hagan! ¡Sigan haciendo cámaras! ¡Nos vemos cerca! ¡Firman!